Dos de conocidos asaltaron este lunes una estación de gasolina en esta ciudad de San Francisco de Macorís de donde cargaron con más de 100 mil pesos en efectivo. Los asaltantes que supuestamente se desplazaban en una motocicleta con pistola en mano obligaron al personal de la estación Shell a entregarle el dinero de la noche anterior donde además cargaron con algunos objetos incluyendo el dispositivo que guarda las imágenes de la cámara de seguridad. ¿Qué ocurrió aquí en esta ciudad? No, 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 nada de eso es más. Otro a todo el bombero ahí ya. ¿Y en Huachimán que había sido ahí de las seis? ¿Pero cómo ocurrió todo? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Que entró a la oficina uno, venga, compró un cuarto de aceite. Y es lo que entró, lo que se fue que habló a Pitón. ¿Él entró entonces pidiendo un cuarto y hacia él te fue? A eso fue el que entró. ¿Y entonces no con qué entró, qué le dijo? La hija mía como había mucha gente ahí dejó la puerta abierta y entonces le encañonó con la pistola y ella estaba escondiendo un charito de la metacita de la noche de la venta del motore y eso fue lo que llevaron. ¿Te llevaron alrededor de cuánto en 12 más o menos? Como 100 mil pesos, hombre. Como 100 mil pesos. Porque yo no dejé dinero ahí. NTN, Robinson Polanco.